Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar leyendo el libro de Gracias a Wynne Dixie. Acuérdate que vamos a leer el capítulo 3, vamos a revisar algunas palabras que vamos a ver en este libro y estamos hablando y analizando los rasgos, las características de India Opal Buloni, que es la niña que aparece en esta historia y vamos a referirnos a ella como el personaje principal. Vamos a ver estas palabras. Fíjate bien, vas a escuchar esta palabra, manguera de jardín. Una manguera es esto que ves aquí y lo tenemos en el jardín o en el patio de la casa para regar las plantas o para llenar cubetas con agua. Repite conmigo, manguera de jardín. ¿Ok? Manguera. Es una manguera para regar. Siguiente. Cepillo de pelo. Esto lo usas para peinarte, cepillarte el pelo. Cepillo, repite conmigo, cepillo. Y esto que tengo aquí es mi pelo o cabello. Cepillo, otro cepillo, pero este es de dientes. Esto que tengo aquí son los dientes. Cepillo de dientes. Es importante que te cepilles los dientes todos los días, al menos tres veces. Enfadarse. Cuando alguien se enfada, está muy enojado, está... Miren, le está saliendo hasta humo por la nariz. Está enfadado. Sinónimo, enojado. Enfadado. Enojado. Repite. En-fa-da-r-se. En-fa-da-r-se. ¿Cuántas sílabas? Cuatro. Muy bien. Huele bien. Esto lo vas a escuchar. Y cuando algo huele bien, tú puedes tener, por ejemplo, ¡ah! Este desinfectante de manos y huele. Huele muy bien. Huele a flores. Flores. Fíjate bien. Esta muchacha está oliendo la planta con flores. Huele bien. Cuando tu mamá cocina algo rico, que hace enchiladas, o tacos, o carnita. Entras a la cocina y huele muy bien. Huele rico. Esta palabra la vamos a seguir escuchando porque la usan en este libro mucho. Menear el rabo. Significa que mueve la cola de un lado a otro. Espero que pongas atención y escuches estas palabras en este capítulo. Gracias.